Antes de comenzar con el video, quiero dar un agradecimiento especial para Sol y Luna Marisela. Muchas gracias por tu sugerencia para la realización de este top 7. Bienvenidos mis queridos amigos y suscriptores del canal André Luis Channel, donde el misterio cobra vida. Hoy nos adentraremos en las profundas y enigmáticas montañas de la Sierra Peruana, un lugar donde el tiempo parece detenerse y las sombras susurran secretos ancestrales. Este vasto territorio no solo alberga pasajes impresionantes y culturas milenarias, sino que también está impregnado de un folclor tan rico como aterrador, lleno de mitos y leyendas que han sobrevivido al paso de los siglos. En las alturas de los Andes, las historias de demonios y espíritus se entrelazan con la vida cotidiana, formando un tapiz de creencias que reflejan la profunda cosmovisión andina. Estos relatos transmitidos de generación en generación nos hablan de seres sobrenaturales que habitan en las oscuras profundidades de las minas, en los remotos parajes montañosos y en los rincones más oscuros de la naturaleza. Prepárense para descubrir en este episodio especial las entidades más misteriosas y temidas de la Sierra Peruana. Con un toque de ese terror fascinante que tanto les gusta, al estilo de André Luis Channel les llevaré a un viaje donde cada susurro en el viento y cada sombra en la noche esconden una historia aterradora. Acompáñenme si se atreven a desentrañar los oscuros secretos de estos seres demoníacos que han marcado la historia y las creencias de un pueblo que vive en constante comunión con lo sobrenatural. ¿Están listos para enfrentarse a lo desconocido? Como ya es costumbre te invito a que apagues las luces, te pongas cómodo y te prepares muy bien porque estos son los 7 demonios más aterradores de la Sierra Peruana. Bienvenidos. Número 7 En el séptimo lugar de nuestro escalofriante recorrido encontramos al enigmático Aoki. A primera vista este espíritu protector de las montañas puede parecer un guardián benévolo y un defensor de la naturaleza y de las tradiciones ancestrales. Sin embargo, no se dejen engañar por su aparente bondad. Detrás de su fachada protectora, el Aoki oculta una fuerza implacable y una furia inclemente. Se dice que el Aoki vaga por los picos escarpados y los valles sombríos, siempre vigilante, siempre alerta. Su presencia es tan antigua como las montañas mismas y su poder se extiende a través de cada roca, cada árbol y cada corriente de aire que atraviesa esas tierras altas. Aquellos que osan profanar los sagrados rituales de las tierras altas, que se atreven a desafiar las costumbres milenarias, descubrirán el verdadero y temible rostro del Aoki. Los relatos de los antiguos advierten que sus castigos no son meras reprimendas, son lecciones severas y despiadadas que infunden terror en los corazones de los transgresores. Los habitantes locales hablan en susurro sobre los desdichados que han sentido su ira atrapados en tormentos inimaginables. Algunos han sido encontrados en estados de locura, otros han desaparecido sin dejar rastro, como si la montaña misma los hubiera devorado. Los gritos de aquellos desafortunados resuenan en las solitarias montañas como una advertencia eterna para los demás. El Aoki no recuerda que la naturaleza no solo exige respeto y reverencia, sino también temor y sumisión. En sus dominios cada sombra parece cobrar vida, cada susurro del viento lleva su nombre y la noche se convierte en un manto de inquietante incertidumbre. Los antiguos chamanes cuentan que al caer la noche, el Aoki emerge de las profundidades de la tierra para recorrer su reino asegurándose de que las tradiciones sean respetadas. Así que si alguna vez se aventuran a las remotas alturas de la sierra peruana, recuerden siempre caminar con cautela y humildad. Eviten los atajos, respeten las señales y nunca desafíen las costumbres locales, porque el Aoki está siempre vigilante y una sola transgresión puede despertar su inquebrantable furia, llevándolos a enfrentar el implacable juicio de este guardián de las montañas. Número 6 En el sexto lugar de nuestro escalofriante recorrido encontramos al inquietante Mookie, el duende de las minas. Este ser enigmático habita en las profundidades de la tierra, entre túneles oscuros y peligrosos donde la luz del sol nunca llega. Los mineros quienes conocen bien su presencia caminan con cautela en estos dominios, sabiendo que una simple infracción puede atraer la ira de este espíritu subterráneo. El Mookie tiene una apariencia que puede ser engañosa. Algunos lo describen como un pequeño hombrecillo de piel oscura y ojos penetrantes, mientras que otros aseguran haber visto una figura más grotesca, con características animales y una mirada que le haría la sangre. Sin embargo, no se dejen engañar por su tamaño o su aspecto. Su poder es inmenso y su influencia es omnipresente. Este duende, aunque temido, también es respetado, pues su humor caprichoso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, la riqueza y la ruina. En sus momentos benevolentes, el Mookie puede guiar a los mineros hacia vetas de mineral inexploradas, regalándoles una riqueza inimaginable. Pero su favor es efímero y su ira devastadora. Aquellos que no respetan las normas de la mina, que profanan su sagrado dominio con actos de avaricia o irreverencia, pueden encontrarse arrastrados a una muerte segura perdidos para siempre en el laberinto subterráneo. Los relatos de los mineros hablan de luces extrañas en la oscuridad, de susurros que invitan a adentrarse más en las entrañas de la tierra solo para encontrarse con un abismo sin retorno. El Mookie, con su dualidad de protector y verdugo, encarna la naturaleza impredecible y peligrosa de las minas. Su capacidad para determinar el destino de aquellos que osan desafiar su dominio, es lo que lo coloca firmemente en el sexto puesto de nuestro escalofriante conteo. Así que recuerden, aventureros de lo desconocido, si alguna vez se encuentran explorando las antiguas minas de la sierra peruana, mantengan siempre el respeto y la cautela, porque el Mookie está siempre vigilante y su juicio puede ser tanto generoso como mortal. En el quinto lugar del top, encontramos al espeluznante Jarjacha. Esta criatura híbrida, resultado de un castigo divino por el incesto, deambula por las noches en los rincones más oscuros y desolados de la sierra peruana. Su presencia es una condena, un recordatorio viviente del precio que se paga por violar los tabúes más sagrados de la humanidad. La apariencia de la Jarjacha es aterradora, mitad humano mitad animal, con rasgos que evocan a una llama o una alpaca, pero con ojos llenos de maldad y un rostro distorsionado por el dolor y la furia. Sus patas fuertes y ágiles le permiten moverse rápidamente por los terrenos más escarpados, mientras que su aliento fétido y sus ojos brillantes son señales inequívocas de su presencia. Sin embargo, es su voz lo que realmente hiela la sangre. Por la noche, cuando el manto de la oscuridad cubre las montañas, la Jarjacha emite gritos desgarradores que reverberan en el silencio, llevando el terror a todos los rincones. Quienes tienen la desdicha de escuchar sus alaridos pueden perder la cordura, atrapados en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Los relatos de los lugareños hablan de familias enteras enloquecidas por esos gritos, incapaces de encontrar paz o descanso. La Jarjacha no solo es un espectro de horror, es una advertencia. Su existencia misma recuerda a todos los que habitan estas tierras que ciertos límites no deben ser cruzados. Las historias cuentan que aquellos que cometieron incestos son condenados a transformarse en esta criatura, obligados a vagar eternamente, buscando víctimas entre los vivos para compartir su miseria. La terrorífica figura de la Jarjacha con su mezcla de castigo divino y horror sobrenatural, la coloca firmemente en el quinto puesto de nuestro escalofriante Conteo. Su capacidad para destruir mentes y almas con sus alaridos es lo que la hace una de las entidades más temidas de la sierra. Así que aventureros y buscadores del misterio, si alguna vez escuchan gritos desgarradores en la oscuridad de la noche andina, recen para que no sean los alaridos de la Jarjacha. Porque si lo son, podrían encontrarse cara a cara con el terror encarnado y perderse en la locura para siempre. Número 5 Número 4 En la cuarta posición de nuestro recorrido por lo desconocido, encontramos al temido Pistaco. Este ser envuelto en el más profundo misterio vigila en la oscuridad de la sierra peruana, siempre al acecho, siempre hambriento. El Pistaco no es solo simplemente una leyenda, es una amenaza constante, una sombra que se mueve silenciosamente entre los árboles y las rocas buscando a su próxima víctima. La leyenda del Pistaco ha infundido miedo en los corazones de los habitantes locales durante generaciones. Se dice que este ser se alimenta de la grasa humana, una sustancia que considera un elixir vital para sus oscuros propósitos. Los viajeros solitarios son una de sus presas favoritas. Aquellos que se aventuran por caminos apartados durante la noche lejos de la seguridad del grupo, pueden encontrarse con la fríe calculadora mirada del Pistaco. Su apariencia es engañosamente humana, lo que le permite mezclarse entre los incautos. Pero no se dejen engañar. Bajo su disfraz de viajero o comerciante se esconde un ser sin piedad cuyo único objetivo es robar la esencia vital de sus víctimas. Los relatos describen cómo el Pistaco utiliza herramientas primitivas pero efectivas para extraer la grasa de los cuerpos dejándolos despojados de su vida y vitalidad. El modus operandi del Pistaco es tan macabro como efectivo. Acecha en silencio esperando el momento perfecto para atacar. En la soledad de la noche cuando los sonidos del mundo parecen desvanecerse, él se acerca sin ser visto. Sus víctimas rara vez tienen oportunidad de gritar o luchar y su destino es sellado en el momento en el que el Pistaco las elige. La presencia del Pistaco es una advertencia y un recordatorio de los peligros que acechan en la oscuridad. Su capacidad para infundir terror, no solo por sus actos sino también por la incertidumbre y la paranoia que genera, es lo que lo coloca en el cuarto lugar de nuestro conteo. En cada sombra, en cada susurro del viento podría estar la amenaza del Pistaco, siempre hambriento, siempre al acecho. Así que mis queridos aventureros del misterio, si alguna vez se encuentran caminando por los solitarios senderos de la sierra peruana, mantengan la guardia alta y nunca viajen solos, porque el Pistaco está siempre vigilante y una sola noche podría ser suficiente para convertirse en su próxima víctima. Número 4 Número 3 En el tercer lugar de nuestro escalofriante recorrido encontramos a Supai, el temido dios del inframundo. Su dominio se extiende más allá de lo que la mente humana puede comprender abarcando el oscuro y desolado mundo de los muertos, las profundas y misteriosas minas y las insondables profundidades de la tierra. Supai no es solo un nombre, es un sinónimo de muerte y desgracia, una figura que ha infundido terror en los corazones de los pueblos andinos durante generaciones. Supai según la mitología inca gobierna el Ucupacha, el inframundo donde las almas de los difuntos encuentran su descanso eterno o su tormento perpetuo. Su presencia es un presagio de calamidades inminentes. Aquellos que se aventuran en las minas, lugares sagrados y peligrosos, son particularmente conscientes de la omnipotente presencia de Supai. Los mineros al descender en las oscuras entrañas de la tierra, realizan ofrendas y rituales para apaciguar este poderoso dios, esperando evitar su ira y asegurarse de que sus labores sean fructíferas y seguras. La apariencia de Supai es tan aterradora como su reputación. Descrito a menudo como una figura demoníaca con cuernos y piel oscura y ojos llameantes, su sola visión es suficiente para helar la sangre de los más valientes. Pero su poder va más allá de lo físico. Supai puede manipular la tierra, causar derrumbes y desencadenar desastres naturales mostrando su desagrado y reafirmando su dominio absoluto sobre su reino. Los relatos locales abundan en historias de encuentros con Supai, cada una más escalofriante que la anterior. Se dice que en las noches más oscuras su voz se puede escuchar resonando desde las profundidades, un susurro que trae consigo promesas de muerte y sufrimiento. Algunos afirman haber visto sombras moverse en la penumbra de las minas, sombras que no pertenecen a ningún ser humano, sino a los espectros de aquellos que han caído bajo el yugo de Supai. El culto a Supai no es solo una antigua superstición, es una parte integral de la vida en la sierra peruana. Los chamanes y líderes espirituales realizan ceremonias en su honor. Ofrendas de hoja de coca, chicha y otros bienes sagrados con esperanza de ganarse su favor o al menos evitar su ira. La influencia de Supai es omnipresente y su poder inmenso y aterrador. La capacidad de Supai para infundir miedo y respeto, su dominio sobre la muerte y la desgracia y su influencia en el mundo de los vivos y los muertos lo colocan firmemente en el tercer puesto de nuestro escalofriante conteo. Su aparición no solo presagia calamidades sino que reafirma la conexión profunda y aterrador entre la vida, la muerte y las fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Así que mis queridos aventureros del misterio, si alguna vez se encuentran en las oscuras minas o sienten la presencia de algo más allá de este mundo, recuerden siempre mostrar respeto, porque Supai está siempre vigilante y su poder es tan vasto como aterrador. Número 3 Número 2 En el segundo lugar de este misterioso recorrido, encontramos al aterrador Sacra, un demonio cuya mera existencia es un presagio de desgracia y caos. Este ser de apariencia monstruosa y comportamiento errático es una de las entidades más temidas de la sierra peruana. Su nombre es sinónimo de mala suerte y su capacidad para atraer desastres es desconocida y temida por todos aquellos que han oído hablar de él. El Sacra es una criatura cuya apariencia desafía toda lógica. Descrito como un ser deforme con rasgos animales y humanos grotescamente combinados, su figura es una visión que puede paralizar de miedo a quien tenga la desgracia de encontrarse con él. Con ojos brillantes llenos de malevolencia, garras afiladas y una sonrisa torcida que revela su naturaleza perversa, el Sacra se mueve con una agilidad que contradice su aspecto monstruoso. Lo más aterrador de Sacra no es solo su apariencia sino su impredecible comportamiento. Este demonio actúa sin un patrón discernible apareciendo y desapareciendo a su antojo sembrando el terror donde quiera que vaya. Se dice que su risa puede escucharse en las noches más oscuras, un sonido que presagia calamidad y que infunde un miedo profundo en los corazones de aquellos que lo escuchan. Las historias sobre el Sacra son numerosas y variadas pero todas coinciden en su capacidad de traer mala suerte y desastre. Se cuenta que su presencia puede causar desde accidentes fatales hasta la ruina económica pasando por enfermedades inexplicables y conflictos irreconciliables. Los lugareños temen incluso mencionar su nombre por miedo a traer su atención y su ira. En muchas comunidades se realizan rituales y ofrendas para apaciguar al Sacra y mantenerlo alejado. Los chamanes y curanderos trabajan incansablemente para proteger a sus comunidades de su influencia maligna utilizando amuletos, oraciones y ceremonias ancestrales. Sin embargo el Sacra es un adversario formidable y sus incursiones en el mundo de los humanos son tan impredecibles como devastadoras. La capacidad del Sacra para infundir miedo y causar estragos, su apariencia monstruosa y su comportamiento errático lo colocan firmemente en el segundo puesto de nuestro escalofriante conteo. Su mera presencia es suficiente para sembrar el terror en los corazones de quienes lo conocen, recordándonos que en el mundo existen fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión y control. Así que valientes buscadores del misterio si alguna vez sienten una presencia siniestra y escuchan una risa malévola en la oscuridad, recen para que no sea el Sacra, porque enfrentarse a este demonio impredecible puede significar enfrentar la misma esencia del caos y la desgracia. Número 2 Número 1 En el primer lugar de este misterioso recorrido encontramos al ser más terrorífico de todos, el Amaru. Esta serpiente mítica de inmenso tamaño y poderes sobrenaturales es una figura que ha inspirado miedo y reverencia en la sierra peruana desde tiempos inmemoriales. No es simplemente una criatura, es un presagio de grandes cambios y catástrofes, una fuerza de la naturaleza que desafía toda comprensión humana. El Amaru es descrito como una serpiente gigantesca con escamas iridicentes que brillan con luz propia y ojos que reflejan la sabiduría y el terror de milenios. Su cuerpo puede abarcar montañas y valles, su presencia se siente en cada rincón de la tierra que toca. Sin embargo, su verdadera naturaleza va más allá de lo físico. El Amaru es un ser profundamente enigmático con una conexión intrínseca a los elementos naturales. Se dice que controla el agua, el viento y la tierra y que su aparición siempre anuncia grandes cambios en el mundo. Las leyendas hablan de su capacidad para desencadenar tormentas devastadoras, terremotos que sacuden los cimientos de la tierra y lluvias torrentiales que inundan los campos. Pero también se dice que el Amaru tiene el poder para atraer la fertilidad y la vida restaurando el equilibrio natural cuando es necesario. Esta dualidad lo convierte en una entidad tanto temida como respetada, un símbolo de la fuerza incontrolable de la naturaleza. Ver al Amaru es enfrentarse a la encarnación del terror mismo. Sus avistamientos son tan raros pero cuando ocurren las consecuencias son siempre significativas. Los relatos de aquellos que han tenido la desdicha de cruzarse con esta serpiente mítica son escalofriantes. Se dice que su mera presencia puede paralizar de miedo a los más valientes y que su mirada puede revelar los secretos más oscuros del alma. La influencia del Amaru en la cultura andina es profunda y omnipresente. Los chamanes y líderes espirituales realizan rituales y ceremonias en su honor buscando tanto apaciguar su ira como ganar su favor. Se cree que en tiempos de gran necesidad el Amaru puede ser invocado para restaurar el equilibrio y traer prosperidad aunque a un costo siempre incierto. La capacidad del Amaru para simbolizar tanto la destrucción como la renovación, su inmenso poder y su naturaleza profundamente digmática lo colocan firmemente en el primer puesto de nuestro escalofriante conteo. No hay otro ser en la sierra peruana que inspire tanto miedo y respeto como el Amaru, el guardián y destructor de la naturaleza. Así que mis intrépidos buscadores de misterio, si alguna vez sienten que la tierra tiembla bajo sus pies o ven tormentas formándose de la nada, recuerden que podrían estar en presencia del Amaru y enfrentarse a esta serpiente mítica es enfrentarse a la misma esencia del terror y el poder de la naturaleza. Número 1 Y así hemos llegado al final de nuestro escalofriante recorrido por los demonios más temidos de la sierra peruana. Desde el protector Aoki hasta la serpiente mítica Amaru. Cada una de estas entidades nos recuerda que hay fuerzas en el mundo que operan más allá de nuestra comprensión, esperando en la oscuridad, en las profundidades y en los lugares donde la naturaleza y el misterio se encuentran. La próxima vez que te aventures en las montañas andinas recuerda las historias que has escuchado hoy. No son solo cuentos, son advertencias, fragmentos de una realidad que se entrelaza con lo sobrenatural. Mantén tus ojos abiertos y tu mente alerta porque nunca sabes cuándo podrías encontrarte cara a cara con uno de estos seres. Si te ha gustado este viaje por los rincones más oscuros del folclore peruano, no olvides suscribirte a André Luis Cháner Canal del Misterio. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio y acompáñanos en futuros viajes a lo desconocido, donde desentrañaremos más secretos, leyendas y fenómenos que desafían la realidad. Recuerda dejar tu comentario sobre cuál de estos demonios te ha causado más escalofríos y qué otros temas te gustaría explorar en el futuro. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también se sumerjan en el misterio. Y ahora, mientras la noche se cierra y las sombras se alargan, mantén la guardia alta y tus sentidos agudizados. El mundo está lleno de enigmas esperando ser descubiertos y aquí en André Luis Cháner Canal del Misterio siempre estamos listos para guiarlos en este viaje. Hasta la próxima, intrépidos exploradores del misterio. Buenas noches y que los secretos del mundo nunca dejen de sorprenderte. Hasta pronto.